Si miras a tu alrededor, verás que estamos rodeados de productos, electrodomésticos y todo tipo de objetos que además de ser muchos, suelen ser costosos y cada vez salen más rápido del funcionamiento convirtiéndose en basura. La ventaja es que hoy en día tienes acceso a herramientas que te permiten construir por tu propia cuenta todo lo que quieras y esa basura que genera el mundo puede ser muy útil para fabricar y crear. Llegó el momento de convertirnos en creadores de nuestras propias necesidades. El Internet hace posible fabricar hasta una casa siguiendo pasos muy sencillos. ¡Aprovecha! Lo que necesitarás para realizar esta actividad es tiempo, dedicación y capacidad de decisión, pues te verás enfrentado a un mar de posibilidades. Pregúntate, ¿qué quieres? ¿Con qué sueñas? ¿Una patineta? ¿Una mesa para estudiar? ¿Con silla? ¿O de pronto sueñas con ser músico? ¡No te desanimes! ¡También es posible! Para comenzar, define el objeto que vas a construir e ingresa a un buscador de Internet. Si lo que quieres es hacer una guitarra, comienza por introducir palabras claves. En este caso, ¿cómo hacer una guitarra casera? puede ser un buen comienzo. Aparecerán muchísimas opciones. Puedes facilitar tu búsqueda ingresando a través de los resultados de imágenes. Ahí puedes ver los estilos de guitarras que te proponen y escoger tu favorita. También te puedes guiar por los materiales que más te gusten o que tengas a tu alcance. Ingresa a muchas páginas y mira muchos estilos. También podrás encontrar videos para ver el proceso en movimiento. Cuando hayas definido el paso a paso de tu elección, sigue las instrucciones para desarrollar el objeto. Por lo general, encontrarás páginas que te lo muestran paso a paso a través de imágenes. De modo que si la explicación para hacer el modelo que más te gustó está en inglés o en otro idioma, no importa. Siguiendo las imágenes también lo podrás conseguir. Una vez terminado el objeto de tu preferencia, en este caso una guitarra, haz uso del internet y de las tecnologías para sacar el mejor provecho de tu creación. Podrás buscar tutoriales que te enseñen a tocar guitarra. Y cuando hayas aprendido a hacerlo, podrás utilizar las grabadoras de voz de la biblioteca para grabar tus interpretaciones y colgarlas en las redes sociales. De esta forma, el mundo entero tendrá acceso a tu música. Recuerda que este proceso lo puedes hacer igual para cualquier cosa que quieras construir. Difunde tus logros. Cuéntale a todos lo fácil que es hacer instrumentos musicales o abastecer sus propias necesidades. En un mundo lleno de desperdicios útiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!